Y otro, ven aquí otro, ven Este man a mi me va a ganar Nervio, con nada pues Vamos, síguelo, síguelo, síguelo Vamos, que monstruales Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ah no, si ahora podemos Hacer esto amigos, esperen ¿Qué tal Raúl? Ya sabes que hubo con los otros Uy ahí viene el de la tractomula que le rebasamos Vale Nos vemos Raúl, nos vemos Adiós Bienvenidos a un nuevo video más Para el canal, bienvenidos compadres Compañeros, estamos esta vez En Colombia Buena, buena casa tiene este Al frente del taller amigos Se la está pasando súper, súper bien Este compa compadres Puedes ver aquí también Los, los Las cabezas de los compas que pasan por aquí Esto, esto está muy Está invadiendo nuestro territorio de carretera Amigos, estamos aquí en Colombia Amigos, hoy vamos a hacer una pequeña ruta Compañeros Desde la parte de Alcalá amigos Hasta Pereira Una ruta excelente amigos Y que llevamos esta maravilla amigos Vean que lindura de tractomula amigos Esto es una preciosura amigos Una hermosísima Kenwar amigos T800 Es una T800, verdad Esta, esta colombiana amigos Ve, ve Oh, que lindura amigos Lindura compañeros Muchísimas gracias a Ricky Hernández Por pasarme esta maravilla Muchísimas gracias a A Javier Eh, KW Una KW O, o, KW Y el Nene Muchísimas gracias A estos tres compas Muchas gracias señor Ricky Hernández Por confiar en mí Muchas gracias Les recuerdo amigos Que en la descripción Está el perfil De el señor Ricky Hernández Por si ustedes quieren contactar Para, eh Hablar sobre esta maquinota Para adquirirla Miren que preciosura Increíble Increíble amigos Pues vamos allá amigos Le estaba haciendo Unos pequeños retocas Aquí en el taller Increíble Oh, increíble amigos Increíble Muchas gracias Allá vamos pues Vamos a traer nuestra mercancía Amigos Que la tenemos por ahí Eh, un poco tiradita Es súper súper de mañana Son las siete de la mañana Pues vamos a ponerlos En órbita Eh, ya que no salió El, el El avión ese Que iba a salir Para el espacio Amigos Se retrasó por el clima Por el clima Vean ese pato Que va ahí amigos Ja, ja, ja Que chulo Que chulo amigos Este es pedazo De maquinona amigos Es increíble Increíble eh Increíble amigos Está súper súper bonita No se preocupen amigos Que ya, ya Enseguida les traigo La perla negra Para todos ustedes amigos Los que estaban pidiendo La hermosísima Perla negra Pues vámonos Para aquí Para la empresa Y ahorita mismo Seguimos Y les sigo Platicando Ok Vale Oh Lindísimo Lindísimo Termo amigos El que llevamos Eh Muchísimas gracias También A el nene Y a Javier KW También Muchas gracias A ellos Y por supuesto A señor Ricky Hernández Que es el que le hace Esos tuneos Esos Esas luces Hermosas Por ahí Uy Se apagó Se apagó Mijo Engánchale Engánchale Estamos chicos Enganchando Enganchando amigos Y Pran Perfecto Perfecto Perfectísimo Amigos Perfectísimo Wow Es increíble Amigos Les enseño El interior Llevamos Un motor 400 Parece Eh No sé Que motor Será este Este no es un Cummix Esto es como Un Un Pascar Eh O Un Detroit No No creo Verdad Eh Pues vamos allá Nosotros llevamos un producto Amigos Queso Amigos 33 toneladas De puro Queso Nos vamos hacia la parte de Pereira Amigos Vamos a salir de esta parte de Alcala Que es un poquito Complicada Eh Salimos a la autopista Y nos vamos Rico Hay que tener cuidado Porque me estaban avisando Amigos Por la radio Me estaban avisando Ahí por la radio Compañeros Que Eh Hay una Un retén Muy 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 grande Por ahí Eh Así que Hay que tener cuidado Esperemos que estos compas Que hayan cargado El queso No hayan colocado Nada raro Aquí Eh Amigos Nada rarito Esperemos Amigos Esperemos Por favor Wow Me gusta ese termo Amigos Está súper Súper bonito Muchísimas gracias A Ricky Amigos Por pasármelo Está increíble Hace mucho Que no traíamos Un termo Así Súper Súper Colombiano Ahorita se los enseño Bien Está súper Bonito Súper bonito No me quiero equivocar Porque siempre Siempre Me equivoco Amigos Si es por aquí Es por aquí Amigos Es por aquí Siempre me equivoco Al salir Al salir de esta empresa Al salir de esta empresa Y pues eso Y pues eso amigos Pues vámonos Porque nuestra mujer Los espera Pues vamos allá amigos Vámonos Increíble Loco Se ve Muy Muy Que muy Muy potente Este carro Amigos Se ve Demasiado Potente De frente Se ve Bastante Bastante Potente Amigos Miren las luces Que trae el remolque Está increíble Amigos Demasiado bonito Demasiado chulo Amigos Ahí está mi 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 amigo Ese es mi amigo El que está reparando Los carros ahí Ese es amigo mío Ese es el que me repara Las tractomulas Cuando venimos Un poco Dañados Y está mi hijo Uy dios mío Miren este compa Como se atraviesa Con su Uy Un perro Está Medio Bugeado Pues vámonos Amigos Esperemos Que nos vaya bien Esperemos Compañeros Ya son las 7 de la mañana No Las 7 de la mañana Espectacular Amigos Se ve Lindísimo este carro Se ve Hermoso Hermoso Cuando digo carro Quiero decir Pues tractomula Pero por ser más Más rápida La palabra Pues por eso A veces digo carro Pero sé que Allí en Colombia Pues es una hermosísima Tractomula O una Kenguara Y nos vamos Para Armenia Ah no Perdón Para Pereira Pereira Aquí hay unas buenas curvas Así que alístense amigos Que peligroso Vomitan Amigos Bueno Ni en que fuéramos En un autobús En un autobús Siente mareas A lo grande A lo hermoso Vale amigos Vamos allá A tope chicos Vean los cristales amigos Vean O sea Los Perdón Los espejos Están súper súper Detallados Súper bonito Está muy bonita La La Kenguara Y luego ya Con el termo Es que le da Le da un toque Súper súper bonito A este hermosísimo Kenguara Pues le puse este volante Porque combinaba Un poquito Con el Con el color de afuera Bueno Con vida Y Está bonito Vale Recuerden que Tenemos 33 toneladas Por eso Lo están pidiendo Que bajemos marchas A lo grande Uy Vámonos Espero que no me rebase Nadie Cuidado Cuidado Con esa maravilla Que va por ahí Vean amigos Vean Que peligroso Yo he cromado Los cristales De los lados Porque así No me quemo Los brazos Creo que estaría Bien No es prohibido Me parece que Para los Para carros Normales O en diferentes En diferentes países Es que es prohibido Que anden Cromado Los Las ventanillas Verdad No sé Si en Colombia Es prohibido Amigos Y no sé Si es prohibido Para las Para los Para los Muleros Para las Tractomulas Yo creo que no Verdad Creo que solo es Para carros Pequeños O sea Porque para que Van dar Un carro Pequeño Coralizado O sea Pintado ahí Las ventanillas Hombre Si un carro Pequeño Pues No anda Trabajando Como un Un antracomula Y me imagino Que un antracomula Si le dejan Ya anden Coralizado Pues las ventanillas Por el Por el sol Bueno Andamos Coralizado todo Uy Vean Vean Estas subidas Vean Estas subidas Me va a rebasar Este compa Arme Ese viejo Uy No Cuidado Vas a chocar Casi Se Arma El choque Por ahí Casi Se arma El choque Amigos Pues eso Amigos Muchísimas gracias A todos ustedes Los colombianos Muchísimas gracias A todos ustedes Los mexicanos Los hondureños Los venezolanos Los salvadoreños Los nicaragüenses Los puertorriqueños Los panameños Cuidadito pues Por aquí Amigos Muchísimas gracias A todos ustedes Amigos Por el apoyo De verdad Se los agradezco Un montón Un millar Amigos Cuidado pues Cuidado Porque aquí hay Ok Ok Amigos Porque está Esto así Ah vale Yo me acordé Amigos De esta zona Es muy bonita Esperen Amigos Vamos a darle Una buena toma A esto Oh Aquí le hicimos Una toma Hermosa A una Kenworth También Pero me voy a poner El horario A esta hora Para que se vea mejor Ese pitido Amigos Es demasiado fuerte Vámonos Vámonos Oye tú ¿Ves Esa hermosísima Kenworth Que viene ahí Miren estos dos Están hablando De la Kenworth Amigos Están hablando De la hermosísima Kenworth Amigos Es que está Increíble Dios mío Lindo Le llaman La Termo King La Termo King ¿De quién era ese vehículo? Vámonos chicos Vámonos Vámonos Amigos Vámonos Por favor Tú espérense Que aquí hay un tope Ay Dios mío Lindo Vamos 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 ¿Qué querés? O sea loco Es que este tope Es bastante Ve este tope Este remolque Es bastante larguísimo Se me imagino El dueño Del carro Vio ¿Qué mal parís Este me llevó El carro? Ay Dios mío Ya vamos Amigos Es que hace toda esa gente Ahí viejo Esa gente Que está haciendo Ahí amigos Lo que no sé Es que hace ¿Por qué están reunidos Ahí todos Sencillas O es un restaurante Ese Que se puede comer Así Hay que estar cerca Amigos Porque está el coronavirus Aquí Cerquilla Vale Subir Amigos Un buen repecho Por aquí Perdón Amigos Repítenlo Un buen repecho Amigos A ver Qué cámaras Tienes ¿Qué cámaras tienes? ¿Qué cámaras tienes? A tope Pero más adelante La autopista Es donde se viene Lo más bueno Amigos Lo mejor Y recuerden amigos Que ahí los dijeron Que ¿Cómo se llama? Que hay una Que hay un reteño Amigos Super grande En la autopista Yendo para la parte De allí De Pereira Vale Tope Estamos en Cartago Amigos Arriba Cartago Compañeros Terpen ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Se ve bonito Se ve bonito Amigos Me gusta Pero esta 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 Quempro Con este color Amigos En Colombia La usan muchísimo Por ahí Estuve viendo Y algunos Tractomulas Caminan este color Les encanta mucho Este color Es que a mí me gusta Es un color Muy muy bonito Vámonos Por aquí hay Los policías ¿Esto es en el reteño? No ¿verdad? Esto es una aposta Los policías Me parece que Se ponen más adelante O algo así O ya se quitaron Amigos Creo que ya se quitaron Por cuando no sé Se fueron a la porra Ya amigos Ya es hora del almuerzo Pues Se fueron Muchos Me encanta chicos Bueno amigos Gracias de verdad Les invito amigos Que se suscriban Al canal Denle un pedazo De like amigos Estamos siempre Por acá Haciendo Videitos Super super buenos Amigos A ver cuando Puedo conseguir Amigos Un tiempo Fijo Para poder hacer Unos directos Amigos Vale Viene un peaje Y a ver Si puedo Hacer un tiempito Es que lo que quiero Aquí está Aquí está el reten Amigos Está cerca del peaje Se compa Que chulo Me encanta Como va Se compa Vamos Vamos A ver ¿Quiere ganar Ese Kopa Lo que va Aquí hay otro Roble Aquí hay otro Roble Roble Aquí hay otro Roble Este man A mí me va a ganar Nervio Con nada Pues ¡Vamos, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Vamos, qué golpes! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! ¡Un elemento, mío! ¡Perdón, no perdón, amigos! Perdón, es que soy muy, muy vengativo, amigos. ¡Wow! ¡Qué! ¡Qué adelantamiento, amigos! Y ese es otro, otro de los... Uy, pero viene una G por allá, creo que es una W900, que esa sí me va a rematar, ¿eh? Esa sí me va a quebrar, amigos. El Ayote, amigos. Espérala cómo viene, mirenla. Es una W900, ¿verdad? Es una W900, amigos. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Uy, perfecto! ¡No, se fue! ¡Se fue, amigos! ¿Qué pasa? ¿Por qué se tira este? ¡Uy! ¡Aquí está el retén, amigos! ¡Aquí es el retén! ¡Aquí es el retén, compañeros! ¡Vale, chicos! ¡Lo siento, amigos! ¡Lo siento! ¡Estaba un poco despistado! ¡Aquí es el retén, amigos! ¡Expreso Palmira! Buenas, buenas señor oficial ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ey, ¿por qué los buses no pasan a revisión, vio? Tienen que pasar Un poquito más para adelante ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, Raúl Ya los conozco, vio Son gente Son gente, gente mía, amigos ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y tu esposa ¿Todo genial? ¿Tus hijos? Perfectos, vale Entonces, cheque, ¿no? ¿Me vas a revisar el termo? Solo llevo... ¿Qué era lo que vamos, vio? Ah, queso Queso Ya sabes cómo están las cosas Ah, no, si ahora podemos hacer esto, amigos Esperen ¿Qué tal, Raúl? Ya sabes qué hubo con los otros Uy, ahí viene el de la tractomula que le rebasamos, eh Vale Nos vemos, Raúl Nos vemos Adiós Que bueno, amigo Uy Este compa se pone muy cerca con esa moto ahí, eh Se pone muy cerca y cuando me lo lleves se va al París Que no diga nada Así que vámonos, amigos Que ya nos falta poco para llegar a nuestro destino Qué chulada, viejo Bajar la ventanilla así Y hablarle a Raúl, el policía, amigo de nosotros Increíble Increíble Vamos allá, pues, a tope, amigos Nadie los va a detener, amigos Hay muchas, muchas tractomulas de ese tipo, de esa empresa, eh Por allá Acaba de pasar una A ver si vemos alguna otra por aquí Me encanta cómo suena este motor, amigos La internacional Perdón Ahí, ahí llega, ahí, ahí llega, amigos Vale, chicos Estamos cerca, amigos Estamos muy, muy, muy Muy cerca Supuestamente no tengo más marchas, ¿no? Ya estoy Ya no tengo más Espero que este man no se meta aquí, eh Uy, nos toca, nos toca meternos al otro lado Vale, perfecto Tranquilo, tranquilo, hombre Es que me, o sea, me dan ganas este motor, amigos De meter marchas, y marchas, y marchas Mástima que no tenemos la La Eton Fuller, amigos O la Eton No, ojito Trae salida de volquedas Cuidado, pues Cuidado, pues Uy, oh Lo siento, amigos Me equivoqué, amigos Al meter la marcha Me equivoqué ¿Escucharon ahí Morir el motor, amigos? Pues ahí está, pues El motor está muerto ya Uy, pero ¿por qué me frejas? La verdad que no entiendo ¿Por qué se frenó ese compadre? La verdad que no entiendo Vamos, compadres Vamos allá, amigos Todo esto va a salir bien Vale, chicos Estamos ya llegando Ya nos hace falta A ver Dos minutos Pues estamos aquí al ladito ya Estamos aquí al lado ya, amigos Dos minutazos Miren que me voy metiendo El otro carril, eh Por la... Por el remolque, ahorita Vamos, chicos Vamos, vamos Nosotros podemos, amigos ¡Muévete, viejo! ¿Esa no era la Camila, amigos? Parecía la Camila, ¿no? No se trae la Camila, ¿no? No, 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 no Impresionante Vale, chicos Llegamos a nuestro destino, amigos Muchos, eh... Tracto mulas por aquí, eh Unas Ken War W900, amigos T600 Eh... Unos Chevrolet Unos, eh... Unos, eh... Unos de carros, amigos ¿Dónde la entrada, amigos? ¿Dónde la entrada, amigos? Aquí, aquí, aquí Porque hay tanta gente por aquí No me digas que le pegue a ese Loco Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos allá Increíble, eh... Esta... Este... Esta tracto mulas Es increíble Amigos, díganme ¿En qué color quiere que la traigamos, amigos? Y la podemos traer Con algún carpado Algún, este... Con lo que ustedes quieran, amigos Díganmelo por ahí en los jumentarios Recuerden comentar, amigos Si quieren un buen saludo Pues comenten, amigos Eh... Y eso, amigos Increíble Increíble Esperenme Esta... Le voy a tomar una fotito Por aquí, amigos Porque se ve Precios Increíble Vale Vamos a colocar esto Aquí, 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 aquí Aquí, chicos Lo siento, amigos ¿Qué me están llamando? Creo que es mi queridísima esposa, amigos ¿Qué tal? Buenas Ya llegamos ¿Qué cosas, amigos? La que hemos pasado En la carretera Ah, miren Incluso Aquí no hubiéramos podido ponerlo, eh Porque está esto aquí O no sé si Vale, amigos Muchas, 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 muchas Gracias al señor Ricky Tendrán el perfil en la descripción de este video Para que contacten con el señor Ricky Y así puedan adquirir este hermosísimo combo, amigos Muchas, muchas gracias a Javier KW Y al Nene Muchas gracias a ustedes, crack Gracias a todos ustedes, amigos Por estar aquí viendo mis videos Muchísimas gracias Vale, amigos Estamos de vuelta, listos, amigos Se me crashó el juego No sé qué pasó Cuídense, amigos Pásenla bien Eh Sean honrados Honestos Y queridos Por toda la gente Cuídense Nos vemos Hasta mañana Con un nuevo Y precioso video Más Cómo Cómo Tegú 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 ¡Gracias!